No cogemos al ratón Y jugamos con él como los gatos No más por pura diversión Si le ponemos buen sazón Tú y yo nos lamaremos hasta el plato ¿Por qué no cogemos al ratón? Y sueltas el de la computadora Hay que pasar de los chats a la acción Los dos tenemos la intención De acariciarnos hasta nuestra sombra Queremos de vernos como gatos en cualquier rincón Que la noche es larga y hay que darle vuelo a la pasión Yo voy a saltar de tu cuello a tu escote Y ahí voy a hundirme con todo y bigotes Yo te voy a dar pa' dentro al centro de tu corazón Y te garantizo que vas a maullar de puro amor Y vas a menear me de gusto la cola Como gata en celo al no sentirte sola Porque como los gatos tú y yo No nos echamos al ratón Queremos de vernos como gatos en cualquier rincón Que la noche es larga y hay que darle vuelo a la pasión Yo voy a saltar de tu cuello a tu escote Y ahí voy a hundirme con todo y bigotes Yo te voy a dar pa' dentro al centro de tu corazón Y te garantizo que vas a maullar de puro amor Y vas a menear me de gusto la cola Como gata en celo al no sentirte sola Porque como los gatos tú y yo No nos echamos al ratón Música Música Música